CDH de Chihuahua capacitó a 41 nuevos policías en materia de derechos humanos. Reconocen liderazgo de mujeres indígenas de Talamanca en Costa Rica. Inaugurarán en Honduras oficina del alto comisionado de la ONU. Esto es DHWeb Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Un total de 41 cadetes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Chihuahua culminaron sus estudios luego de meses de trabajo, con el objetivo de convertirse en oficiales municipales. Dichos cadetes pertenecerán al nuevo sistema de policía escolar. Fue en siete meses que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, a través de su departamento de capacitación, acudió a las instalaciones de la Escuela Municipal de Policía a impartir capacitaciones con temas relacionados con los derechos humanos a los hoy agentes de policía municipal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 52-2016, dirigida a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, por sus siglas CORED, por violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de 13 personas y al derecho de petición en relación con la obligación de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica contra una mujer. Por ello, la CNDH recomendó que en un plazo razonable se regularicen y escrituren los inmuebles involucrados en las acciones y omisiones acreditadas. Se realicen todas las medidas legales, administrativas, financieras o de cualquier índole para eliminar los obstáculos que impidan la regularización y escrituración de los inmuebles mencionados. La Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca en Costa Rica se hizo ganadora del premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2016 en la categoría de Organización de la Sociedad Civil por su iniciativa que busca mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las mujeres indígenas. Esta asociación, constituida por más de 80 mujeres, en su mayoría jefas de hogar, son productoras de cacao, banano y plátano. Trabajan mediante la ejecución de proyectos como la rehabilitación del cacao, la captura de carbono y el manejo de pequeñas donaciones. El premio fue entregado por la Defensoría de los Habitantes, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y el Consejo Nacional de Rectores. La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, visitará Honduras del 21 al 24 de noviembre para la inauguración oficial de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país. Según un comunicado de Naciones Unidas, durante su visita, Gilmore se reunirá con el presidente Juan Orlando Hernández para expresar su aprecio por la voluntad de su gobierno de comprometerse con la oficina y los mecanismos internacionales de derechos humanos. También conversará con organizaciones de la sociedad civil. La oficina en Honduras tiene el mandato de monitorear la situación de los derechos humanos en ese país, asesorar a las instituciones estatales y a la sociedad civil para mejorar la promoción y protección de esas garantías, brindar cooperación técnica al Estado, así como abogar públicamente por situaciones de grave preocupación en el tema de derechos humanos. Esto es todo por nuestra parte. No olvide que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero cada día en DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero cada día en DH Web Noticias.